Seguimos con más acá en Zona Automotriz y nosotros en esta constante investigación traemos esta nota importantísima. Nos encontramos acá en Galería Santo Domingo en compañía del señor Roberto Sandino, director de operaciones de esta empresa Samsa Automotriz. Sabemos que estamos presentes en el lanzamiento de una nueva línea de automóviles que viene a revolucionar el mercado acá en Nicaragua. Bienvenido a Zona Automotriz, hablemos de esta novedad. Muchas gracias, Jim. GAC es una de las mejores marcas en desarrollo tecnológico, enfocada en la seguridad de las personas, incorpora lo mejor de la influencia japonesa, incorpora diseños modernos en términos de su estilo, tecnología de punta en la energía, en el rendimiento, en la potencia. Este vehículo, el Racer, como pueden ver, es distinguido por esas líneas naranjas, por el estilo altamente deportivo en todas sus características, desde las ventanas hasta el estilo como cierra, el spoiler trasero, los escapes traseros. Podemos decir que es un vehículo para jóvenes. Es para jóvenes y aquellos que siguen siendo jóvenes en el corazón. Por espíritu, claro que sí. Tiene un piso alto que nos permite acoplarse a nuestras carreteras, a nuestros terrenos. Tiene una climatización perfecta, una mezcla de combustible, aire, que perfectamente con la altura que tenemos en Nicaragua es muy homogénea. Funciona perfectamente y te da unos rendimientos de 60 kilómetros por galón. Entonces, hablamos de un carro potente, 1.5 turbo o 2.0 turbo con motor híbrido también. Eso nos comentaban, ¿verdad? Sí, tenemos, de la verdad que tenemos para todos los gustos. Sé que están promocionando en este momento cuatro modelos, de los cuales uno de ellos cuenta con tres modelos, ¿verdad? De una misma línea, nos comentaba que tenían también automóviles híbridos y uno que me encantó, que es propio para la familia, un estilo minivan. Sí, correcto. ¿Verdad? La M6 Pro, la M6 Pro es un vehículo de siete patajeros. Tiene una comodidad impresionante en lo que es la parte delantera para los dos ocupantes, el piloto y el copiloto. Y tenés la misma comunidad en la segunda fila porque tenés dos asientos tipo piloto, le llaman, que tienen su descansa brazo independiente y permiten la entrada a la tercera fila por en medio de los dos asientos. Los asientos de atrás también son cómodos y permiten un asiento reclinable y todavía te permite meter maletas en la parte delantera. Como operaciones, estoy a cargo de la posenta, tengo talleres, además de repuestos. Ya les mencionaron, medio millón de dólares de repuestos ya están aquí. Prácticamente tenemos una cobertura de todos los modelos que traemos, incluyendo el que todavía no está aquí, que es la GS8. Me decían que viene el fin de semana, el domingo, ya está por acá. Pudiera estar el sábado o el lunes, dependiendo del resultado aleatorio que tengamos en Galvara, pero ya está aquí. Es un vehículo absolutamente precioso. Gracias por esa información. Gracias por recibirnos. Bienvenido siempre. Gracias. Vamos a seguir con más acá en Zona Automotriz. Usted no se vaya.